que representas con Diego, ¿qué te dijo ella cuando empezó a ver todo esto concreto, ya en un papel, ya de manera definitiva? Y no paraba de llorar, se puso muy mal, propio de que aquellos que querían a Diego no podían creer todo lo que leían en el informe. O sea, imaginate que por ahí para uno le choca que no tenía relación con Diego, imaginate que aquellos que lo conocían y estaban y ven reflejado en un papel por 11 médicos muy profesionales todo lo que le hacían y lo que padeció Diego y que Diego no había muerto a las 12 del mediodía, como decían, sino que había empezado su proceso de muerte 0 a 30 horas y que el desayuno que le habían llevado y el sanguchito que había comido y que lo habían escuchado ir al baño era todo mentira, ¿no? Todo mentira, ¿no? Eso es falso testimonio para toda esa gente. Sí, sí, no solo falso testimonio, sino encubrimiento. Encubrimiento en este caso, claro. O sea, porque están encubriendo a gente que hizo muy mal su trabajo y que obviamente va a ser condenada, por lo cual hay encubrimiento de aquellos que declararon. ¿Todo ese encubrimiento se sospecha o está reflejado en audios, en chats, que digan, che, vos mentira, que se comienza a buchito? No, no, no. Ahí en audios y en WhatsApp está reflejado todo lo que le decían a los médicos que tenían que hacer, lo que le tenían que decir a Verónica cuando iba a la casa, lo que le tenían que decir a las chicas cuando iban a la casa, cosa que se pelearan Verónica y las chicas y todos los familiares, así ellos seguían manteniendo el entorno. Eso está todo reflejado, o sea, es una novela lamentable, tétrica, de lo que le hicieron a Diego en vida, o sea, le llenaban la cabeza contra sus hijas, contra sus hijos, con hechos que nunca habían existido.